Buenas noches Venezuela, bienvenidos a la quinta edición de Legión MMA, para este servidor Andrés Espinoza y mi compañero Alfonso Marrero, un placer llevarnos a este próximo combate de la categoría peso mosca entre Alexander Duque y Gabriel Meléndez, interesante combate en la categoría de peso mosca Alfonso, si este combate promete mucho, son dos peleadores de striker, ambos con récord iguales 4-0, esta pelea trae dinamita, así es, Gabriel Meléndez del Wakara Jiu Jitsu Team, haciendo su debut profesional, aquí lo pueden ver a Gabriel Meléndez categoría peso mosca, recuerden que es un combate de 3 rounds, de 5 minutos cada uno Los esperamos ahora para el ingreso de Alexander Duque, su oponente Alexander Duque, un peleador bastante explosivo, interesante lo que puede ocurrir en este combate por la explosividad que suele tener Duque, un peleador joven, pero con mucha disciplina, con mucha garra, va a ser bastante interesante lo que podamos ver en este choque Aquí Andrés, en cualquier pestañeo, sucede algo, aquí hay que estar pendiente, son dos peleadores explosivos, son dos peleadores rápidos y son striker ambos Con esta restan tres peleas más de las preliminares y vamos a dar inicio a la cartelera estelar que va a estar protagonizada por una pelea por el título peso ligero entre David Brann y Gabriel Ruiz, revancha esperada en la coa estelar, Miguel Ortegano contra Kevin Díaz, combates muy interesantes que nos esperan, pero antes de eso vamos con estos cierres de lujo de las carteleras preliminares, Alexander Duque ingresando, importante que le pongan el ojo a estos dos muchachos porque promete dar un gran combate esta noche Sí, aquí va a haber acción, aquí va a haber dinamita, ambos peleadores Acá está el duelo entonces, Alexander Duque con 28 años, Gabriel Meléndez 22, 1.64 centímetros la estatura para Duque Más alto Meléndez, 1.70, 57 kilos para ambos Jueces, Juan Rodríguez, Angel Bel Rodríguez, Pablo Da Silva Réfere, Kake Echenegusia En la esquina azul Representando al estado Carabobo Con un récord de una victoria, cero derrotas Jantajada Gabriel Maléndez Al otro lado del octágono En la esquina roja Representando al estado Varina con un récord de cuatro victorias, cero derrotas El atalaya Alexander Duque Combate Atentos a las invitaciones del referee Hagan una buena pelea, choquen los guantes si lo desean, a sus esquinas Atentos aquí con Alexander Duque José, cuatro peleas, cero derrotas Eso indica un poco más de experiencia que Gabriel Meléndez Reciben las indicaciones del referee Vamos a iniciar entonces este compromiso En la categoría peso mosca Promete ser bastante explosivo Alexander Duque y Gabriel Meléndez Ya en el centro del octágono de Legión MMA Y vaya forma de estrenarse, tremenda low kick Allí está lo que conversábamos Vamos con una palanca de pierna, una palanca de tobillo La tiene Peligrosa Logra contrarrestar Uy, la posición no es nada Si, la posición no es nada, nada ventajosa para Meléndez En serio el problema acá Meléndez Pero ya parece que logra salir Su rodilla parecía por momentos hacer movimientos que no son los habituales Pero logra sobrevivir Meléndez Sin embargo, aquí está Duque nuevamente por encima Iniciamos entonces este combate Quien les habla Andrés Espinoza Acompañado de Alfonso Marrero En esta quinta cartelera de Legión MMA Les hablamos Mira, tenemos una toma de Gabriel Meléndez de espalda Cerrando atrás con un triángulo Está bien posturado ahorita Sigue pegado, sigue pegado Sigue pegado Sigue pegado Sigue pegado Amado Amado Escálalo Escálalo Bien Eso, bien, bien Termina, vete esa mateleón Vamos a buscarla Gabriel Muy bien, regresamos entonces acá Seguimos en el combate Después de haber escuchado a la esquina Le prometíamos o pronosticábamos un combate explosivo Y así ha sido Y miren todo lo que queda Todavía restan más de tres minutos en este primer asalto Ya se ha visto mucha acción En el octágono Gabriel Meléndez toma la espalda Y logra cerrar con un triángulo Sus piernas Para que Para que Duque no pueda girarse Trancándole de la movilidad completa Pero cierra el candado Tiene cerrado el candado con las piernas Meléndez Así que es una buena Una buena opción para que pueda trabajar Justamente con esos golpes Para que pueda tener tiempo de control Para que pueda ir ganando tiempo En este primer asalto Mientras busca Esa posible mata León Lo importante es cerrar el candado con las piernas A pesar de los movimientos de Duque No logra salirse Y mantiene La posesión de la espalda Gabriel Meléndez Y vemos que Duque se mueve De un lado a otro Pero Meléndez tiene ese candado Bien trancado ahí Logra pasar la mano Está debajo de la quijada Está debajo de la quijada Y se acabó Para Gabriel Meléndez De forma espectacular Combate explosivo Se pronosticaba Y el efecto Es un combate explosivo Que no pasa del primer asalto Un gran trabajo en el suelo El que hizo Gabriel Meléndez Cerró la palanca con las piernas Y consigue la mata León Que le pone punto final a este compromiso Victoria para Gabriel Meléndez Sí, Gabriel Meléndez trabajó muy inteligente Tomó la espalda Pudo cerrar sus piernas Y ahí se pegó Lo más fuerte posible A pesar de que De que Alexander Duque Se movía Y trataba de recuperar Gabriel Meléndez Supo cómo manejarse Y cómo trancar el juego A pesar de que la ventaja Al principio la tenía Alexander Duque Cuando se fue con esa Con esa palanca de tobillo Sí, y llegó a estar en peligro Meléndez Allí lo veíamos Cuando intentaban esa palanca de tobillo A pesar de que el movimiento No ha sido muy ortodoxo De Alexander Duque La rodilla de Meléndez En un punto no estuvo De la forma en que Debe estar una rodilla Corría peligro Logró salir Y termina Dominando en la lona Y consiguiendo La finalización Para llevarse la victoria Y vamos a escuchar entonces El nombramiento Oficial De Gabriel Meléndez Como triunfador En este combate De la categoría Peso Bosca En la quinta edición De Legión de MMA A casa llena En el Hotel Tamanaco En el Salón Nayhuatá Y usted lo disfruta por TNT La que se espera de la palabra La bajura La que se espera La abrigada La que se espera Por el judicial Y super El finalización Leض Mauge A la fraternidad Gader combate adjudicando la victoria, volvía Mata León al peleador Gabriel Melende. Ahí está, ahí está entonces el resultado del combate, Gabriel Melende y su excepcional trabajo a ras de lona, consiguiendo la Mata León, rápidamente logró colocarse por debajo de la quijada y no había nada que hacer a ese punto ya para Alexander Duque, si no tapear, aguantó de hecho más de lo que se puede esperar, una vez que ya ese brazo está por debajo de la quijada y se está presionando, por lo general ya a esas alturas no hay nada que hacer, Alfonso. Sí, no, ya estaba en una posición muy desfavorable, ya le habían tomado la espalda, ya habían cerrado ese candado ahí, ya era difícil salirse de esa postura más cuando ya le tenían una mano pasada por detrás de él. Nosotros vamos rápidamente al corte y ya regresamos con más de la quinta edición de Legión MMA.